que tú quieres, Humana Medicare Advantage. Y ya estamos de regreso a Viva la Tarde. Seguimos con el concurso Que Vive el Cuatro, donde celebramos en el canal Cuatro, uno de los instrumentos más emblemáticos de Puerto Rico y también de la Navidad, el Cuatro puertorriqueño. Hoy recibimos a uno de los participantes que sometió su video a través de Guapo.tv para tener una oportunidad de venir y deleitarnos tocando uno de los instrumentos de nuestra amada isla. Vamos a darle la bienvenida a Yair Enrique Huerta Serrano. Bienvenido a Ivana Tarde. ¿Cómo estás, Yair? Bien. Qué bueno, qué bueno recibirte acá. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Desde qué edad empezó la pasión por el instrumento? Empecé a tocar a los seis. A los seis años. ¿Y quién te inculcó el aprender de la música? Bueno, yo escuchaba la música típica en casa de mis abuelos y ambos mis abuelos tocan guitarra de cuatro. Y ahí empezaste a tomar tus primeros cursos y aprendiste con ellos o también tomaste clases. Tomé clases. Tomaste clases. Y ver acá, ¿qué es lo más que te gusta, qué es lo más que te apasiona al momento de tocar el cuatro? Bueno, seguir al ritmo de la música y... Y seguir ahí, me imagino que te transporta, ¿verdad? El poder tocar el instrumento y sacar quizás nueva música te apasiona muchísimo también. Efectivamente. ¿Tocas otros instrumentos? Sí, toco la guitarra y el piano. Ok. ¿Y cantas también? ¿Le sometes al canto? En eso, en eso. Estás en esa, pero está chévere porque vas aprendiendo muchísimo porque todo es una técnica, ¿verdad? Todo se puede aprender. ¿Y qué nos vas a estar interpretando hoy? Este es el tocando el flamboyant por el plácido aseberto. Ok, ¿y ese lo practicaste? ¿Ya lo tenías aprendido? Sí, lo practicé. Y ver acá, ¿qué fue lo primero que aprendiste a tocar en el cuatro? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, este, el aguinaldo... Podemos escucharlo un poquito, ¿te acuerdas? Dale, a ver. Sí. ¡Ah, we, María, sabroso! Yair Enrique, porque me dijo Yair Enrique, que hay que nombrar el papá para que no se quede fuera del negocio. Escúchame, me dijiste que ya estás ready para tocar y deletarnos con la canción que preparaste para hoy. Sí. Vamos, entonces, ya estamos listos para que nos deletes con tu talento. Ve y toma tu posición ahí al frente del micrófono, sal por allá con... Y ya sabes que el lunes 5 de diciembre se anunciarán tres finalistas y el miércoles 7 de diciembre se escogerá el ganador o ganadora igual que el segundo y el tercer lugar del concurso. Ahora sí, sin más preámbulos, con ustedes, Yair Enrique Huerta Serrano y que viva el cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!